Ah, y sentir, tú crees que yo, al rededor, no veo dolores por tu resplandor Y esas que debo decir, no necesito más Cosas raras guardamos aquí, aunque no las sabemos usar ¿Quieres decir más? Digo 20 Puedo ver, no me sé conformar Quiero saber, si se puede bailar Yo quiero ver que tú bailar, danza y caminar con la voz ¿Cómo se llama? Ah, y sentir, si se puede saltar a la voz de mi final Quiero vivir en contra de mí, y sentir, si no pasa ¿Cómo dice? Ah, y sentir, si se puede saltar a la voz de mi final Y sentir, si se puede saltar a la voz de mi final ¿Cómo se llama? Ah, y sentir, si se puede saltar a la voz de mi final Y sentir, si se puede saltar a la voz de mi final